Amanece y brilla el sol, estoy donde debo estar La mirada al interior, es lo que me impulsa a andar Hum, namo, baka, baka, te vaso de valla Hum, namo, baka, baka, te vaso de valla Atardece y viene a mí, que yo soy divinidad Abro los dedos al viento, despierto a la libertad Hum, namo, baka, baka, te vaso de valla Hum, namo, baka, baka, te vaso de valla Cae la noche y no sé, si la claridad vendrá En suave rendición, suelto todo y siento paz Hum, namo, baka, baka, te vaso de valla Yo me entrego a lo que es, lo que estoy viviendo ahora Esta es mi libertad, a la claridad volver Desapego a mi libertad, entregar al fin mi espada Rendirme a la realidad, es mi verdadera fe Hum, namo, baka, 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 te vaso de valla Hum, namo, baka, 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 te vaso de valla Hum, namo, baka, te vaso de valla Hum, namo, baka, te vaso de valla Hum, namo, baka, te vaso de valla